... Botas, sombrero y guitarra en ristre. Una genuina y más que reconocible figura del panorama musical patrio. Durante años ha permanecido en la sombra y al servicio de otros músicos... ...hasta que un día decide iniciar su carrera en solitario. Álvaro Suiz, bienvenido. Muchísimas gracias. Una carrera en solitario que inicias con la solvencia... ...que otorga el llevar toda una vida sobre los escenarios, ¿no? Sí, en principio, como te comentaba, al entrar en el estudio... ...yo considero que llevo una carrera en solitario desde que empecé. Lo que pasa es que siempre le he puesto nombre con banda. Siempre he sido artista de banda. Y llegó un momento en el que decidí hacer lo mismo... ...con la misma pasión y las mismas inquietudes, pero con mi nombre. Entonces, ahí se puede decir que nace el proyecto de Álvaro Suiz... ...pero llevo haciendo lo mismo desde que empecé. También en tu música das un salto. No te quedas en, digamos, lo que te puede resultar cómodo... ...sino que te pones también a experimentar, entrar en los teclados... ...te haces con una banda, ¿no? Que son tu banda que te acompaña hoy, ¿no? Es una banda de la que estoy orgullosísimo. Que si no te importa os voy a presentar. Presenta, presenta la banda. Bueno, voy a empezar por Abby, que lleva aquí un rato... ...y yo la siento aquí. Aquí mirándote, finalmente. Abby es colaboradora habitual ya, no solamente en Al Sur, conciertos. De hecho, participa en Fantasio. Y bueno, te conoceréis a Ricky Candela al bajo... ...Antonio Lomas a la batería... ...Christian Martín a la guitarra... ...y el Doctor Stevie a los teclados que ves como... ...no puedo vivir sin él. Para mí siempre es un placer que Álvaro cuente conmigo para sus temas... ...porque además de que disfruto mucho sus canciones... ...estoy aquí en Vélezal escuchándolo hablar... ...y nos reímos muchísimo... ...tenemos una muy buena relación extramusical... ...además, vamos, que siempre es un placer compartir con gente con la que conecta. Así que muchísimas gracias por haber contado conmigo... ...y gracias aquí a la bandaca que trae hoy. El sol cuida de nosotros, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Vemos aquí que tenéis pedaleras y muchas, cada uno de vosotros viene bien cargado. No sé conceptualmente cómo construís vuestro sonido. Lo que nos preocupa más, podríamos decirlo así, es la base rítmica. Somos muy de hacer una base muy sólida y trabajar sobre la base sólida. De ahí lo de esa presencia que tiene la batería. Lo que comentas de los pedales, pues bueno, es algo también típico del estilo. Te permite jugar y poder experimentar con capas y capas y capas y capas de distorsiones, de modulaciones, de reverb. Todo lo que puedas echarle y más, porque es como un pequeño pozo sin fondo de cosas que puedes hacer. Y bueno, esa es la parte divertida en realidad. Y las voces, eso, cantáis dos, hoy también tenemos la colaboración de Alba, que viene también como artista invitada. Pero tienen también un papel casi como un instrumento más, no tienen un protagonismo por encima de nada. Claro, en el sonido que nos inspira para componer y que ha sido nuestro estilo por excelencia, por así decir, su gage. Las voces sí que es cierto que están un poco enterradas porque forman parte de esas texturas y bueno, es una manera de trabajarlas. Así que es cierto que en este último disco le hemos dado un mayor trabajo, un mayor cuerpo, versatilidad, no sé. Creo que no habíais colaborado hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has llevado? Para mí es icónico estar aquí con ellos, que creo que son un referente en lo que hacen a nivel nacional y unos héroes de Almería, realmente. Nos contabas que estabas en otros proyectos y tienen otro registro. Sí, normalmente canto y toco el bajo en Antolladero, que es más punk. A veces nos vamos por las ramas, hacemos algo de flamenco, hacemos algo un poco más americano, más clásico. Y luego toco el bajo y canto también en balate, que es más gravetón, más pesado, más lento. Perfecto para el calor. No me limito mucho en cuanto a lo que yo escucho, no a lo que me gusta. A mí me gusta la música, me gustan las cosas que expresan, cosas que me hacen sentir. Y creo que en Antolladero encaja perfectamente en eso. Además, para nosotros también es una suerte que ella haya venido, porque también es un referente, ha tocado un mogollón de bandas, de punk, de Almería y bueno, pues ha sido una experiencia preciosa. ¡Gracias! 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 Definís vuestro género musical como post-pop. Post-pop, sí. ¿Cómo podemos definir el post-pop? ¿Qué es el post-pop? La verdad es que no lo sé ni yo. El pop-pop es básicamente Es hacer lo que te dé la gana ¿Qué no es pop-pop? Hacer un tema rockero Y meterle algo tontipop O meterle de repente autotune A un tema rock O una base de Brave Beats En un tema poker rollo lumenamente Con coro A los Beatles No tiene un prejuicio a la hora de crear Y sobre todo que nos hemos juntado Con Juanma, que está bastante loco Y se le ocurren unas cosas Que tú piensas, estás loco Pero es que luego dices, vaya puta obra de arte Es una locura Lo que hemos vivido en el estudio Y ahora Marina, que también está aquí Como miembro del grupo Bienvenida Colaboradora necesaria De Amante Lafón Y hoy te hemos visto por aquí haciendo fotos En el concierto Pero haces más cosas, llevas las redes sociales Y además colabora, cuéntanos un poco cuál es tu relación Con ellos Pues les llevo las redes sociales Porque a los chiquillos les cuesta Les cuesta un poquito Algunas cosas Después también estuve haciendo con ellos Los videoclips en producción ¿Qué más? En 92 grabaste incluso Y grabé incluso En tiempo Les he hecho los lyrics que están en Youtube Les hago fotillos Les hago vídeos ¿Y también eres música? Sí Toco el violín Y toqué el violín en ¿Quién eres? Y también hice coros en Nuevos fracasos Nuevos fracasos En la recepción De los nuevos fracasos Se acumulan deseos De seguir sumando ¿Cuántas veces fui? ¿Dónde me plantaron? Solo por seguir Solo por seguir Haciendo el payaso En la recepción De los nuevos fracasos Se acumulan deseos De seguir sumando ¿Cuántas veces fui? ¿Dónde me plantaron? Solo por seguir Haciendo el payaso Ante otra ocasión De estar los dos hablando Lo empecé a pensar Me quedaba en blanco Y te cuento al fin Lo que me ha pasado ¿Qué más ha de ti? Que se te ha gastado El amor Y lo confieso Me has hecho daño Tantas historias Tantos de mano Por intentarlo Anoche la vi Lo tenía claro Me acordé del fin Triste en el lavabo ¿Qué dices por ti? Que estoy más delgado ¿Qué más ha de ti? Si se te ha pasado El amor Y lo confieso Nuevo nombre Nuevo proyecto Nueva propuesta musical El germen de esta banda Lo encontramos En los antiguos Automatics Una de las bandas Con más relevancia En el panorama de los 90 En el indie alternativo Y hoy llegamos Y hoy llegamos con una nueva propuesta Sustancialmente distinta Es un proyecto Es un proyecto que nace De los dos cerebros Que tengo aquí a mi lado Que son Poncho y Manuel Que llevaban un tiempo Pues digamos Cavilando la posibilidad De volver otra vez Después de este periodo Tan intenso Y tan duro Que hemos vivido todos Como fue la pandemia Y era eso Pues reunirse otra vez En un local de ensayo Para tener un comienzo Desde cero Dejar un poco atrás Lo que es la composición Que es lo que hacíamos Normalmente con Automatics Y darle un aire diferente Y hombre Siempre teniendo en cuenta Que nuestro sonido Siempre va a estar ahí El de nuestra guitarra Pero intentar Lo máximo Alejarnos lo máximo posible De lo que es De lo que era Lo que hacíamos con Automatics Y en ese sentido Pues bueno Hemos encontrado El encaje perfecto Con Josué Y con nuestra batería Y ahora nuestro nuevo Mi guitarrita Bajita 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 me toca la guitarra Esta chica tan simpática Y también Elena Que hoy nos acompaña Que ya es la colaboración Hoy que pedimos A todas las bandas Bienvenida Elena Ortega Gracias Llevas también vinculada A la banda Bastante tiempo Aunque de forma Más explorada Somos amigos Desde hace muchísimo tiempo Desde el principio De Automatics Yo en aquella época Tenía también una banda Y llegamos a compartir local Y desde entonces Pues somos amigos Compartimos los gustos musicales La influencia Y me pidieron Con la colaboración Y yo encantada Música Música ¡Gracias! 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 Vienen de orgullo robado y de la llaga un caliente, y de la llaga un caliente, y de la llaga. Estos cantos de ciegas que salieron de la tierra y no son de gritos de pena, son de heridas de guerra. Estos cantos del pasado, sonerías del presente, vienen de orgullo robado y de la llaga un caliente, y de la llaga un caliente, y de la llaga un caliente. Muchas gracias. Ay, qué galo, Dios mío. Una botella de oxígeno, no tenéis por ahí.